Acaba de una vez, de un solo golpe, porque quieres matarme poco a poco, si va a llegar el día, que me abandone, prefiero corazón, que es esta noche. Y siempre me gustó, pa' que te paga ya, que sea tu cura de adiós, mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor, que me hace tanto mal. Y ya después, que pasen muchas cosas, que estés demorada, que tengas mucho miedo, vas a saber, que aquello que dejaste, fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Y siempre me gustó, pa' que te paga ya, que sea tu cura de adiós, mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor, que me hace tanto mal. Y ya después, que pasen muchas cosas, que estés arrepentida, que tengas mucho miedo, que te paga ya, que te paga ya, que sea tu cura de adiós, mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor, que me hace tanto mal. No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor, que me hace tanto mal. Y ya después, que pasen muchas cosas, que te paga ya, que te paga ya, que te paga ya. Y ya después, que pasen muchas cosas, que estés arrepentida, que te paga ya, que te paga ya. Y ya después, que te paga ya, que sea tu cura de adiós, mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor, que me hace tanto mal.